Si estás buscando un destino de ensueño para tu próxima aventura, no busques más y visita este maravilloso rincón de Guatemala. Hablo de la Isla de Flores, que combina la belleza natural, cultura fascinante y playas paradisíacas que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Quédate conmigo en este nuevo viaje por Guate y prepárate para descubrir la magia de la Isla de Flores y sumergirte en la tranquilidad de la playa El Chechenal. ¿Qué onda viajeros? Bienvenidos nuevamente a Flores. El día de hoy vamos a visitar una playa que nos recomendaron bastante. Lastimosamente creo que no vamos a poder ir, por ejemplo, a la playa El Remate, que también nos la recomendaron por cuestiones de tiempo. Pero vamos a ir a una playa que está aquí cercana. Espero a Dios que podamos llegar de lo más fresh. Así que, bienvenidos a un nuevo viaje por Guate, amigos. Bienvenidos a la Isla de Flores, un paraíso tropical situado en el corazón del departamento de Petén. Con sus impresionantes paisajes, playas de ensueño y una rica historia cultural, esta pequeña isla es un destino turístico cada vez más popular entre los viajeros. En este video exploraremos los encantos de la Isla de Flores y nos sumergiremos en la serena belleza de una de las playas más destacadas, la Playa El Chechenal. Al llegar a la Isla de Flores será recibido por una vibrante comunidad local y una gran cantidad de actividades emocionantes para disfrutar. Su arquitectura colonial que atestiguan la rica historia de la isla te transportará a través del tiempo. Una de las joyas ocultas cercanas a la Isla de Flores es la Playa El Chechenal, ubicada en la parte norte de la isla, a orillas del lago Petén Itza. Para llegar a esta paradisíaca playa debemos tomar un tour que cuesta aproximadamente 150 quetzales y nuestro amigo Lanchero durante el recorrido te brinda una reseña histórica de la zona. Mientras vas disfrutando de tan maravilloso paisaje, esta playa te ofrece un santuario de tranquilidad y belleza natural. Sus suaves arenas blancas y sus aguas cristalinas te invitan a relajarte y disfrutar de la serenidad de la naturaleza. Con una vegetación exuberante y una brisa refrescante, este paraíso tropical es un lugar ideal para escapar del bullicio de la vida cotidiana. Y aunque en esta ocasión nos tomó la lluvia por sorpresa, no dejó de ser una experiencia inolvidable. Vean amigos, venimos a una de las mejores playas de aquí de Petén, del lago Petén Itza más bien. Y empezó a llover, no sé si meterme al agua o no, porque se nos está yendo el tiempo, pero lo que esperamos a que termine de llover pues se nos va el tiempo. Esta es la playa del Chechenal, así que aquí andaremos viajeros, vamos a meternos ahí al agüita. Nos llovió, nos empezó a llover bastante fuerte, según nosotros solo 15 minutos iba a durar la lluvia. Pero pues vamos ahorita a disfrutar de estas playas tan hermosas de nuestra Guatemala, así que vamos allá viajeros. Bueno muchachas, ni siquiera me he metido al agua y ya estoy pero empapadísimo, pero es por la lluvia. Pero ahorita me voy a meter porque sí está, está bueno el lugar, se ve excelente y se ve, bueno ya medio metí las piernas y se siente calidad, calidad, calidad el agua. Muchachas nos agarró un aire, pero así huracanado, que hasta la mara se está llevando. Oigan, no se clasera, así es muchachas. Oigan, ¿cómo está esa onda? Oigan, ahí hay manas gritando. Mira que nos tocó tantos días de calor y hoy una gran tormenta. Huracaná Y las cosas las dejamos acá, vean, para que no se nos vayan Pero a ver qué tal, yo creo que sí, que esto va para largo, no creo que se quite Pero, ni modo, esas son las experiencias de los viajes, amigos Es parte de la aventura, es parte de la aventura, y qué podemos hacer Y la verdad es que sí está extremo ustedes, está bien, bien extremo aquí Pareciera como que fuera un tsunami esa onda, miren, está bonito el lugar, ojalá que se quite la lluvia Dudo mucho que se quite, pero al menos tuve tiempo de poder darme un chapuzón ahí en las playas Así que ojalá que se quite un rato y a seguir la aventura La Isla de Flores y la impresionante Playa Chichenal ofrecen una experiencia inolvidable Para aquellos que buscan la combinación perfecta de aventura, tranquilidad y belleza natural Desde sus selvas exuberantes hasta sus playas vírgenes, la Isla de Flores te cautivará con su encanto único Ya sea que estés explorando sus calles o sumergiéndote en las cristalinas aguas de las playas vecinas Cada momento en este paraíso tropical te dejará recuerdos imborrables Recuerda capturar cada momento en tu cámara y permitir que la belleza de la isla y la playa hablen por sí mismas en tu viaje Disfruta de esta experiencia única y compártela con el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!